No pasó nada, que podría haber pasado, porque era uno... Atentos a la última hora del futuro de Leo Messi. Me encanta jugar a fútbol, amo lo que hago. Pero, ¿qué es lo que ha pasado concretamente? ¿Qué detalles hay de la noticia que llega desde Barcelona? Esté bien y me sienta en condiciones físicas y... Bueno chicos, como todos sabréis, hace unos días Jorge Messi estuvo en Barcelona, lo comentemos aquí en el canal, estuvo unas cuantas horas, tampoco es que estuviera mucho tiempo, pero no trascendió a la luz que pasara absolutamente nada en lo que se refiere a un hipotético posible futuro de Leo Messi en el Barcelona. Es más, Jorge Messi, cuando llegó al aeropuerto del Prat para salir de la ciudad condal, comentó que no se daban las condiciones para que Leo Messi llegara al FC Barcelona a final de temporada y que era jugador del PSG. Pues bien, después de unos días de todo esto, ha salido a la luz una noticia que lo podría cambiar todo o no, pero que es bastante significativa en varios apartados, en concreto en tres. Y es que esta noticia del programa Todd Costa de Cataluña Radio dice que Jorge Messi estuvo reunido con Joan Laporta en Barcelona y que en esta reunión se tocaron tres temas importantes. Vamos a analizarlos. El primero, el posible futuro de Leo Messi en el Barcelona. Recordemos que Messi acaba contrato en junio de este año, en 2023, y podría llegar a coste cero al Barcelona, tal y como se marchó también hace dos años. En verano de 2021, el problema será su salario y es que no será fácil de negociar para un Barcelona que, recordemos, tiene bastantes problemas para ajustarse al fair play financiero de la liga. De hecho, el Barcelona debe bajar su masa salarial en 200 millones de euros. Por tanto, difícil de encajar el sueldo de Messi ahí. Recordemos que Messi está cobrando 40 millones de euros netos al año actualmente en el Paris Saint-Germain. De igual forma, el crack de Rosario podría firmar un contrato multimillonario también con el Inter de Miami o algún club árabe. De todas maneras, si Messi quiere seguir hasta 2024 al más alto nivel para llegar a la Copa América, sí o sí pasa por estar en el fútbol de alto nivel. Por tanto, difícil la llegada de Messi, pero no imposible. La familia de Messi y el crack, además del Barcelona, no cierran en ningún momento la puerta a esta posibilidad. Por otra parte, también se trató el tema del homenaje que el Barça tiene previsto hacerle a la pulga. Messi se marchó, como decimos, en verano de 2021 en plena pandemia y esto imposibilitó hacerle un homenaje como realmente se merece. Y luego, por otra parte, también se trató la controversia de las palabras de Matías Messi hace unas semanas sobre el Barcelona. Y es que esta cumbre habría tenido un objetivo principal y sería limar asperezas después de las infortunadas declaraciones, después de la abrupta salida de Leo Messi y, como decimos también, las palabras del hermano hace unas semanas. Un gran paso para Barcelona y Leo Messi para normalizar una relación que debe estar a la altura de las circunstancias.